En esta vara no le voy a pegar a la vara. En las varitas que traquen, sí. ¿Qué parte hay ahí, amigo? Ahí la tiene, allá en la olla, mire. ¿Ahora? Mire. Pero yo no lo hago. Le quería pegar. Ahí está. Hable ahí. Hable para... No está cogiendo leguana, amigo. Mire, leguana. Está cogiendo leguana. Ahora soy higuanero. Mire. Hoy se hizo... Hoy no... Ya no es culebre. No, no sale, no sale, no sale. Aquí está, ya llega, ¿no? Hoy es higuanero. Sí. Mire. Ya no es culebre. Mire cómo se miran los pedazos, pues. Sí. Tiene salpina. Usted lo ha visto, mire. Salude ahí, niño. Saludo. A Nixon, dígale. Salincho. No va a creer, Dios no, porque no pone la cama. No, mira que yo ya le mandé la foto, le sale. Ya no es culebre. No, mira que yo ya le mandé la foto. Sí, mire esto. Uy, este gran poco de huevo. Se le va a quemar, él. Papá. Estaba limpio. Ya se lloró la foto. No, no está a la foto. Hola. Sí, no está a la foto. Sí.